Mientras estaba juntando dinero, se me ocurrió que sería una buena idea probar qué mierda hace el libro que jamás lo probé. A ver... Ok. Nada. Puede atacar. ¿Eh? Bueno, aparentemente es inútil, así que no tengo ningún problema en tirarlo o en venderlo, listo. Solo quería confirmar eso. Me pasé un poquito gastando plata. Me puse la Fuerza 99, la que da a más de la que tiene Mika. Así que me fui un poquito al carajo, pero bueno, al menos mi personaje ya no es una mierda. Vamos a ver qué dice este viejo. Espera, ¿qué puedo coger con dos espadas largas, tres yelmos de oro y tres pociones? ¿Qué puedo coger con tres espadas largas, tres yelmos de oro, dos espadas largas, tres yelmos de oro y cuatro pociones? No tengo la más puta idea y la verdad no me interesa. Bueno, como no tengo idea de dónde ir ahora, creo que vamos de vuelta a la torre. Apareces ahí a dónde tengo que ir. Pero antes vamos a comprarle una varita, si es que tengo plata, una varita y un hielo a Mika. Porque me estoy quedando sin varitas y eso me está preocupando. Me compré un sable más, por si acaso. Seguro, porque no, no sucedió un carajo. Más dinero para gastar en bolueses. Porque la verdad no. ¿Dónde mierda era? Ah, por acá. Hacemos un chon que no juegue este juego. Ah, no, esto es una cue... Acá, acá, acá. A ver, um... ¿Nos curamos? No necesito. Curame. Um... Esto es lo mismo de la otra. Nada importante. El campamento no me sirvió para una mierda, lo intenté usar y... Nada. A ver, vos. ¿Vos eras el que vendía...? No. ¿Quién carajo vendía? Ay, no me acuerdo. Lo único que sé es que necesito de estos. Porque aparentemente la fuerza sí afecta que tanto hago con las armas, así que... Me vendría bien tener una de recargo para mi personaje principal. Y el hacha creo que no necesito. Ah... ¿Quién mierda vendía hielo? No me acuerdo. Necesito hielo. Creo que lo vendían en las áreas anteriores. Aunque eso sí no me acuerdo quién carajo vendía ahorita. ¿Qué de acá? Ah, ese es el gremio, claro. Me he liado. Um... Bueno. Eh... ¿Qué tendrías de vida tengo? No. Nada. Dentro de todo estoy bien, pero vamos a currarnos por si acaso. Total. Mejor prevenir que curar. Mi perro se está ladrando. La concha de mi hermana, de vuelta. Así que... Voy a asesinar a mis perros. A ver. Puedo hacer algo nuevo. Con este orbe raro. Me acuerdo que había una puerta acá que no pude abrir. ¿Me vas a dejar abrirla? Lo dudo, pero... Dale, no jodas. No jodas. Quizá tenga que volver al principio para comprar hielo, porque la verdad es que... Dale. Dale. Esto fue un desperdicio de un hielo, pero... Bueno, no tanto. Vamos a darle a Xi'an. Yo le doy todo a Xi'an. Literalmente todas las carnes que encuentro son las de Xi'an. La magia de Azul. Necesito el orbe azul. Ya saben lo que voy a hacer. ¡Al Internet! A buscar a dónde tengo que ir. No voy a estar tres horas dando vueltas en el círculo. Ya pasé por esa mierda antes y no la quiero hacer de vuelta. Ok. Aparentemente, por alguna razón extraña que no entiendo, le tenés que dar esta espada de batalla. Y te va a dar un ítem que se va a combinar con el orbe este para formar la espera que necesitas para avanzar más en la torre. Así que... Te la damos. Muéstrame el... Ok. Dígale. Dígale. Para ver esta respuesta te daré tu recompensa. Necesito dejar... Mmm... Mmm... En verdad tengo pocas espadas de batalla y hacen daño decente, así que no quiero tirarla, pero... Tengo cuatro curas. ¿Qué más da? Tengo cuatro curas. Si necesito comprar... Voy de vuelta ahí abajo. Ok. Listo. ¿Items? No. Espera. Orbe azul. Eso era lo que necesito. Entonces, ¿por qué necesito el orbe rojo? No importa. ¿A quién le interesa? A nadie le interesa. A mí no me interesa. A nadie le interesa. A nadie le interesa. A nadie le interesa. ¿Qué más da? En verdad necesito... Oh... Y tengo que devolver toda la vuelta. La puta que me parió. Ah... Ah, me van a tener que aguantar. ¿Está la música de victoria durante todo esto? No es necesaria la música de victoria. Ya conseguí el ítem. Listo. Se acabó la joda. Me voy. Adiós. No estoy tan lejos, creo. Puedo ir. ¡Ah! ¿Qué mierda? ¡No! Eso fue demasiado rápido. Incluso para mi gusto. No sé ni qué mierda pasó. Pero bueno, aparentemente huí. No. Ok. ¡No! 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 Ahí está. Dios. Tres horas para escopar. ¡Al fin! Ok. Ah... Ah... ¿Dónde? Acá. Ok. ¡Al fin puedo salir de esta puta área! Me tomaba tres años. Pero bueno. ¡Avanzamos más en este juego! ¡Aleluya! Esta es la de la más... Obtienes la espera. Ok. Ah... La uso, ¿no? El sello está roto. ¡Bien! ¡Aleluya! ¡Guardemos! Y... ¡Avanzamos más en la torre, entonces! A ver qué más nos espera en esta mierda. Otra águila. ¿Me estás jodiendo? Después de todas las barreras que hice... Me mandan un águila. Me mandan una puta águila. Se moriste. Carne de águila. Como siempre se la desean. Toda la carne se la desean. Va a terminar con un daño del estómago de la puta que lo parió. Perdón. Ah, esto es nuevo. Ahm... Parecía recientemente fuerte, pero tengo 99 de fuerza, así que... Ahm... Tres golpes. Menos de tres golpes, en realidad, pero bueno. Bueno, eso fue exageradamente fácil. En verdad tener 99 de fuerza... Ahí está la pista para el próximo piso, pero antes de ir ahí vamos a investigar esta área bien. Es malamente tener un tiburón. Eso no es un tiburón. Dejate de... Este juego está fumado. Está exageradamente fumado. Te hacen pedo. Estás mal en la cabeza. No sé qué carajo te pasa. Pero eso no es un pudo tiburón. No más tallas. ¿Cuánto vida tengo? No estoy bien. Quizás debería curar a Gyan, pero... Ah, no sé. Me da paja. La verdad, de las verdades, me da paja. Ay, está bien. Está bien. Lo voy a curar. Me voy a modelizar la conciencia. Si muero, porque no tiene más corazones y no lo puedo revivir más. Así que... Más vale... Más vale que lo... Esas son las únicas puertas que están acá. Me estás cargando. Ah, bueno. ¿Qué pasa? Espero que me estén escuchando bien. Ah, ¿itén? ¿itén? Ah, Medusa. ¿Qué tanto...? ¿Qué tanto...? No, no, no. Sale. Una, una. 18 de daño. Aparentemente nada. 14. Carne de Medusa. A Gyan. Como siempre. Ah, nada. Ningún ítem. Qué cagada. Bueno, al menos... Ah, no. Ahora sí. Dejen de joder. ¿En serio? La puta que les parió. La puta que les parió. No hace más que romper las vuelas. Ya no soy un rinoceronte. Qué mierda. No hay más que romper las vuelas. Esto es decente. Aleluya. No tengo que darle más mierda a Gyan. Es un monstruo decente por una... Un cuervo. Ah, un... Batalla y sable debe ser suficiente. Colmillo y cuerno. Cuatro de daño. Sable, ciento de los distintos de daño. Y con eso es suficiente. Ok. Acaso se va a cambiar la música de Victoria y no me estoy dando cuenta porque creo que es diferente. Ahora vamos a esperar un poco... Ahí dice cangrejito. Ah, no. Cangre. Dice cangrejito. Cangrejito. Te vas a morir en dos golpes como tus compañeros. Así que pobre de vos. Au, 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 au. Me acaba de hacer 65 de daño a mí. A mi personal que tiene más defensa. Porque... Au, sí. Eso dolió. Ok. Eso en verdad dolió. Lo cual me dice que ya no estamos jodiendo con los enemigos. Así que tengo que tener más cuidado. No. Bien. Entonces tengo que dejarlo olvidar. Ah, vamos a probar esta puerta primero. En vez de investigar vamos a probar esta puerta. Si es la... Creo que esta es la siguiente área que tengo que entrar. Así que... Así que... Porque por lo que leí esta... O sea... Por lo que leí es un mundo y un poco más de la... De la... De la montaña. No. De la... De la torre. Ahí está. ¿Por qué me costó tanto decir torre? Estoy más de la cabeza. Ah... Ah... Es un poco más de la torre. Así que vamos a investigar el nuevo... Este nuevo área. Que podemos comer en el agua por alguna razón extraña. Que no tengo la más tuta idea de cuál. ¿Cuántas espadas de batalla tengo? Dos. Ah... Los voy a usar antes de que... Otra medusa. Nada importante. Estoy usando cualquier habilidad que tiene Mika sin prestarle atención a qué miedo va a eso. ¿Qué carajo es eso? ¿Qué carajo es eso? Es como... Es como un pescado... Encima de un cangrejo. No, no. No un pescado. Un pescado gato. Un pescado con la cara de un gato. ¿Qué carajo es esto? Estatua. Perderéis la cenada del tiempo. Todo en la torre. La senda del... Otra medusa. Ya, ¿qué más está? Las habilidades de Mika casi nunca las uso. Así que no tengo ninguna utilidad para esta mierda. A otro cangrejo. Estos los voy a matar lo más rápido posible. Porque... Me hace mierda. Así que... Ok. Carna de cangrejo. Ah, no sé si es el seragiano o no. Porque... Es decente el monstruo que es ahora. Ah, por si acaso no. No. Hasta que... Hasta que me... Que no necesite más nada. Pero voy a guardarle... Voy a aguantarme y darle algo a Xi'an. Así que... O sea, hasta que se me quede sin habilidades. Porque en verdad... Las necesito. Necesito un monstruo decente. No necesito que sea extremadamente poderoso. Solo que haga daño a la decencia. Probablemente no hay nada acá. Ahm... Ahm... No tengo problema con estar perdido por tres horas. Pero... O sea, estoy haciendo videos y no me hace... No es muy útil estar perdido en el medio de la nada sin poder hacer nada al respecto. Así que... Así que... Necesito ayuda. A ver, juego. ¿Me vas a hacer chequear todas las putas y estatuas, verdad? Ok, aquí... Aquí hay una estatua. Sí, sí, aquí hay una estatua. No me digas. Ahm... Granada. Hielo. En verdad me está preocupando el hecho de que no tenga más hielo. No quiero gastar todas mis varitas. Eso no es absolutamente nada. Bueno, no le pasa nada. Ahm... 1200, bien. Ahm... Perdón. Digamos todas las estatuas. ¿Tienes poción? Ok. ¿Tienes poción? ¿Pociones gratis? No me voy a quejar. O sea... ¿Quién se puede quejar de pociones gratis? ¿Pian? ¿Muña? ¿Niko? ¿Me gusta batalla? 200... No hago tanto daño ahora. Mucho más útil. No. ¿Poción X? ¿Perdéis la zona de tiempo de la torre? Eso lo sé. Sí, lo sé. Lo sé. Ah, mierda. Una Manticore. ¿Eso es por chequear la estatua o me apareció de por qué sí? Porque no tengo la más puta idea. Comillo, 30 años, nada importante. Básicamente, mi personaje es más tanque que la mierda. Le podés pegar con cualquier cosa y no te hace nada. Ahm... Eso fue una mala idea. Una muy mala idea, la verdad. No me voy a decir nada porque eso fue una muy mala idea. Aparentemente chequeo la estatua y me mandan enemigos. No tengo idea de por qué. Ok, eso matará a los dos magos y... Au. Ok. Comillo. Batalla. Mató a uno. ¿Puedo matar al otro con el cuerno? Ah, no. No importa. Ok. Mika, no gastes. Mika, por favor, no gastes. Mika, no gastes. Yela. No. Eso es una buena idea para grindear. Y acá hay otro enemigo. Puta que me parió. Ahm... Ahm... Ok, a ver si fue bien. Sable mató al este. Y batalla. Mató al Matuca. Listo. Dejen de darme carne. Me están intentando de usarla. Otro enemigo. Puta que me parió. No, 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 no. Mierda, ¿qué estoy haciendo? Estoy... Bueno, al menos estoy consiguiendo... ...ítems gratis. Digo, dinero gratis. Ok. Esta no es. Esta también es una... Ah, es solo un enemigo. Y después de esta pelea me tengo que curar. Ok. Ahí está. Se ha morido. Ítems... No, 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 no. Ah, ¿qué más da? Tengo tantas pociones. Me olvidé de usar estas pociones. ¿Las tenía antes o no? Ah, ni por acá. Las tengo ahora y... Están ahí al pedo. Así que probablemente las vaya a vender igual. Así que no es como que necesite para algo... Que las voy a usar ahora. Míquel se tiene más vida que yo. Mira la pelea tan rápido. O sea, es una boluda lo rápido que la pelea. Otra pelea, lo sabía. Ay, sable. No. Ahí está. Va a ser la última que chequeo, ¿verdad? No. Dale, dale. Catwoman. Catwoman. Ay, Dios mío. No, esa no es Catwoman, querido. No. Estás mal en la cabeza. Necesitas anteojos. Eso es un puto lobo. No, no. No, no. Se me gastaron los ailes. Mierda. No. No? Que ya soy misionario de vuelta. Ay Dios... Ah... ¿Que no pides hacer? Ah, le iba a equipar a mi... Eh... El sable... Porque ese es el misionero de la Terni. No? No está los sables... A ver... Chequemos la última estatua. Otro enemigo... Ah... ¿Ya? Estoy dudando ahora qué mierda voy a hacer porque no tengo más. Chequeé todas las mierdas, todo. Ok, chequearla de costado no cambia absolutamente nada. Estoy pensando qué hacer. ¿Me puedo morir? No. Para, para, para. ¿Qué mierda hice? ¿Qué mierda hice? Ahm, ok, para, para. Para, no sé qué mierda hice. ¿Eso me pasó por adelantar? Al pedo. Ok. Aperto. Ok. Matalo, matalo, matalo. Ok. Ok. No. Dejá de chequear las estatuas, pedazo de boludo. No, no lo he querido saber en mi cara, lo he querido saber en mi pobre Let, que está a punto de morir. Ahmmm. Ahmmm. Estoy perdido de vuelta. Ese es el problema con este juego, no tengo la más puta idea de qué hacer. ¡Al internet! のはash shampoo, se ha mejor feeling ridiculously bummed.